5 y media en punto estamos partiendo con el capítulo de día viernes iniciando el fin de semana me imagino ya en su casita y cuidándose el primer caso que tenemos es un clásico divorcio lo raro de esta historia es que después de 50 años que uno dice si ya pasaron 50 años que van a tener que conversar entre ellos pues sí la señora quería que le dieran una explicación de por qué había desaparecido su marido hace 50 años veámoslo luego de 50 años María Georgina quiere el divorcio además lo necesita porque su marido se fue sin siquiera darle una explicación muy buenas tardes doña María Georgina usted es la demandante la que trae a su casa y quien la acompaña mi vecina ¿cómo se llama su vecina? se llama Margarita doña Margarita bienvenida a Zamba gracias ¿quién me va a contar cuál es el caso? ¿usted? ya, me escucho bueno, yo empezaría porque yo vengo yo vengo por un divorcio ya, viene a divorciarse de su marido sí ¿cuánto tiempo lleva separada? cerca de 50 años ¿50 años? sí pero eso es mucho tiempo sí ¿y cuánto tiempo duró casada? cerca de 3 años poquitito duró sí ¿tuvo hijos? uno que me imagino que ya tiene 50 y algo cerca de tiene 51 cumplidos va a cumplir 52 en junio 52 años sí ¿y por qué no se ha separado en todo este tiempo? bueno, es que no nunca se me ocurrió y cuando a mí se me ocurrió hace dos años atrás yo hablé con ¿con él? con la persona que que ahora le vengo a pedir el divorcio y él me dijo no, ¿para qué? me dijo si no si tú estás ¿para qué? me dijo si no hay problemas conmigo ¿y no ha tenido problemas con él en todos estos años? ¿realmente es así? problema, problema no porque lo que pasa es que como yo compré una una casita ya entonces yo necesito estar segura que esa casita va a llegar a mi hijo y no a él claro porque él es heredero suyo mientras usted está casada sí sí, lo sé porque yo veo su programa todos los días me encanta que me diga eso sí no me pierdo ninguna tal vez me encanta que me diga que aprendió en el programa que el marido es el heredero de la mujer y por lo tanto es necesario hacer el divorcio sí o cualquier otra cosa sí eso yo lo sé y lo aprendí acá con usted muy bien muy bien nos hace felices a todo el equipo sabiendo esas cosas yo le agradezco a ustedes no, nosotros a ustedes estamos para eso estamos para servirles gracias muchas gracias señora Georgina y cuéntame un poquito en estos 50 años usted ha visto a su marido ha conversado con él además de esta conversación que tuvo hace dos años atrás se ven continuamente sí sí por intermedio de mi hijo ya era un poco más de 22 años que él llegó a mi casa un día donde mi hijo yo estaba trabajando él llegó a mi casa y cuando yo llegué él estaba ahí él estaba ahí ¿y hacía cuánto tiempo que no lo veía antes de eso? no me acuerdo cuántos años muchos años sí ya sí o sea era como primera vez que él llegaba a mi casa después que él se fue ah, pero muchísimo entonces 48 años sin verlo y aparece ¿y a qué fue? fue porque él con la señora que no sé donde él vivía parece que él tuvo problemas ese día y le fue a vivir como a mi hijo que lo alojara ahí unos días ¿con su hijo si había tenido relación? con mi hijo siempre lo buscó a su papá porque mi hijo siempre lo ha querido a su papá qué bueno sí qué bueno ¿y por qué fracasó el matrimonio? ¿por qué duró tan poquito? ¿por tres años duraron poquito? a pesar de que se llevan bien ahora no sé por qué fracasó porque realmente es lo que quiero yo saber ahora también porque él se fue porque no tengo idea ¿no sabe? no o sea ustedes estaban muy bien como pareja y de repente él se fue una noche en la noche habíamos discutido algo pero así así nomás algo sin importancia sí yo digo sin importancia porque ya ni siquiera me acuerdo ya de lo que a lo mejor para él sí tuvo una importancia puede ser pero para usted fue algo sin importancia claro así pasajeros como todos los matrimonios tienen sus discusiones tienen sus problemas entonces y eso fue lo que pasó y al otro día y al otro día él tomó desayunito en mi casa porque estábamos viviendo con mi mamá y conversaron o él estaba enojado no es que él no demostraba su enojo ni nada él igual que todos los días y normal normal y tomó desayuno y él partió de su mamá él se fue a la casa de su mamá porque estábamos viviendo cerca de la mamá de él yo me fui a vivir nosotros cuando él había quedado sin trabajo entonces nosotros nos fuimos a la casa de mi mamá mi mamá dijo vénganse para acá nomás aquí no hay problema y yo todo eso después pensé dije a lo mejor él se fue porque no tiene trabajo no tiene tiene problemas y a veces pero eso eran suposiciones suyas nunca le dijo no él nunca me dijo ya entonces se fue a la casa de la mamá y se fue para siempre se fue y yo no sabía que se había ido ya él partió como todos los días porque él se iba almorzaba tomaba once allá donde su mamá y después se venía porque era cerquita ya ya y yo al ver que yo no que no él no volvía estaba preocupada me amanecí esa noche preocupada y fue así pasaron las noches pasaron 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 los días y usted no lo buscó tampoco para saber oye qué está pasando después supe que él estaba para allá ¿cuándo supo? ¿cuánto tiempo después? ay como como los cerca del mes más o menos ¿un mes? sí más o menos pero alguna noticia sabía pero podría haber pasado algo ¿no pensó un accidente? claro eso es lo que piensa uno pero después yo supe que estaba ahí viviendo con la mamá estaba viviendo ahí con su mamá con su papá con su hermano ¿y nunca más volvió a la casa? no ¿y rehizo su vida? ¿tiene otra pareja? él sí él ¿cómo se llama? él yo después al tiempo dos meses nosotros pasamos por una parte con mi hermana yo tratando de ubicarlo también entonces yo lo vi a él con otra niña que estaba a la bajada de la casa de la escala de él estaban ahí conversando los dos ¿conversando o pololeando? algo parecido ¿con besitos y abrazos? no lo vi conversando porque están ahí sentaditos los dos ¿y nunca le ha preguntado hasta el día de hoy qué pasó? ¿por qué se fue? no nunca le he preguntado solamente yo dije todo ahí nomás dije todo ahí dije yo ¿para qué? pasaron los años pasaron los años y y nunca le le quise preguntar pero ahora quiero saber ¿quiere saber? quiero saber ¿quiere preguntarle? quiero preguntarle él ¿por qué él se fue? don Mario buenas tardes buenas tardes don Mario está en el backstage de nuestro programa ahí lo está viendo usted en la pantalla no quise ingresar a cárcel pero está ahí conversando con nosotros ¿tiene algo que agregar antes que doña Georgina le haga la pregunta que aparentemente durante 50 años no se ha atrevido o no ha podido hacer? bueno ella lo sabe de de más el por qué yo me fui por problemas con un hermano de ella que querían mandar en nuestro matrimonio y además para serle bien honestos ella era muy mandona yo estaba en la esquina con un hermano de ella y él sirvió 20 para adentro entonces esas cosas a mí me me chocaron la verdad las cosas llegó un momento que se me rebalzó el vaso y usted por irme dejarle pero nunca lo conversó con ella sabes que me molesta esto no me gusta esto obvio si hasta el hermano de él que al final ahora falleció mi cuñado mi ex cuñado hasta él le decía hasta él le decía por qué hacía estas cosas déjalo si está conmigo en la esquina no está haciendo nada mal y esas cosas fueron las gotitas las gotitas que arreglos el vaso y la discusión de la noche anterior tenía que ver con esto muchas cosas se juntan muchas cosas señora Carmen Gloria y cosas que se van sumando mal genio de las personas se metían en nuestro matrimonio ¿quiénes se metían en la familia? claro por ejemplo el hermano menor de ella siempre se metió a dar opiniones a mandar en nuestro matrimonio entonces ¿pero sería a lo mejor porque vivían en la casa de la mamá de ella? sí pero un tiempo que estuvimos viviendo al lado de ella de su suegra de mi suegra sí al lado de ella yo nunca puedo decir nada de mi suegra excelente persona el papá de ella excelente persona pero hubiera un problema y desgraciadamente señora Carmen Gloria cuando uno es joven toma las cosas a la rápida estaba pensando lo mismo los dos eran sumamente jóvenes a esas alturas sí él era más joven que yo él tiene 5 años menos que usted ¿o no? 4 años 4 años menos sí o sea tenía el 20 cuando yo me casé con él tenía el 20 yo tenía 24 19 19 porque mi padre me tuvo que autorizar el casamiento el casamiento sí pero es que en esa época era mayor de edad uno a los 21 sí eran menores de 21 tenía 20 años 20 años un año más un año menos 20 y usted 24 y entonces si se separaron 3 años después usted tenía 27 y el 23 eran bien jóvenes sí bien jóvenes yo eso lo dije yo bueno él por su juventud qué sé yo en todo caso yo nunca le guardé rencor a él ni nada y ahora que le explicara por qué fue explicó recién por qué eran las razones no si de mal genio yo tengo mal genio ah lo reconoce sí soy empoderada soy empoderada muy bien sí somos vos no dejo que nadie me pase a llevar muy bien porque eso lo aprendí de mi mamá mi mamá me dijo y mi papá nunca te dejes pasar a llevar por nadie si tú tienes la razón tú tienes que hacer cumplir que no te pasen a llevar muy bien pero a lo mejor hay un límite o sea se lo dice otra mujer fuerte para el lilacha como debería y que tiene más genio también pues yo soy polvorita es que en el momento cuando a uno le dicen cosas para quien le dicen cosas se saben cómo uno se pone ¿cierto? sí ya estamos más o menos de acuerdo en eso pero también uno tiene que que tener un límite con eso porque cuando eso daña a las personas que uno quiere a las personas que con las que uno decide compartir la vida hay que ser prudente y a veces el ímpetu de la juventud eso eso aminora la prudencia eso es lo que pasa que después uno se viene a dar cuenta de ciertas cosas porque ¿se arrepienta entonces de alguna forma? sí de haber sido así siempre he sido así mi hijo dice si mi mamá es así mi mamá es así ¿y qué dice la amiga que la conoce? ¿cuánto tiempo que son amigas ustedes? somos llegamos a vivir a la villa hace 21 años ya sea usted no conoció a don Mario no para nada pero si a la señora y hace 21 años era también mal genio genio fácil en los primeros años nosotros no no compartíamos casi porque ella trabajaba entonces ella salía a trabajar y yo no la veía mucho son este último tiempo que ella está viviendo solita que hemos empezado a conversar más ¿está de acuerdo con ella? que ella es una mujer empoderada como dice sí pues si vive sola maneja su casa don Mario ¿y qué opina de esto? doña Georgina hace un mea culpa dice sí yo era mal genio sí se me pasó la mano a lo mejor el ímpetu de la juventud sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que fue así las cosas por que como le digo llega el momento que arrebarse las cosas uno en la juventud toma sus decisiones a ciegas llega de vuelta para donde está dado vuelta no mira las consecuencias de los hijos no mira las consecuencias del matrimonio nada toma sus decisiones y listo ¿y usted también se arrepiente un poco de haber sido tan abrupto esta ruptura entre los dos? por mi hijo sí ¿sí? por mi hijo sí ¿qué corregiría si tuviera la posibilidad de hacerlo? ¿qué haría distinto hoy? haría distinto de tratar de a ver a él la ha sacado a ella del lado de la familia haber tenido una vida independiente los dos correcto él la ha sacado del lado de la familia y ya ves lleva un matrimonio en un mutuo acuerdo ¿te crees que las cosas hubieran sido mejores y a lo mejor incluso estarían juntos aún si hubieran vivido más lejos de la familia de ella? sí porque por mi parte había mucho cariño hacia él ¿sí? estaba enamorada estuve enamorada hasta hace 22 23 años atrás harto rato sí o sea fue el hombre de mi vida para mí fue el hombre de mi vida así fue qué lindo lo que acaba de decir sí usted no volvió a tener pareja sí pero cierta cantidad de tiempo puertas afuera o sea ningún amor tan importante como no 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 oiga don Mario dígame ya que estamos conversando en tan buenos términos no es mejor mirarse a los ojos cuando uno conversa sí pero yo expliqué al canal porque yo no quería salir en cámara con mi rostro sí no lo estoy pidiendo no le estoy pidiendo que se saque la caracterización porque ese es su derecho lo que me gustaría es verlo acá para que podamos conversar directamente bueno ya venga ya la invitado mucho gusto buenas tardes buenas tardes que encuentro que lo que acaba de decir doña Georgina además que hay que tener mucho valor para después de 50 años decir que usted fue el amor de su vida y que lo amó hasta hace 20 años atrás sí es algo que usted se merece escuchar también directamente de ella sí pero yo también viene por algo en mi casa con ella porque estaba enamorado estaba enamorado también estaba enamorado ya y cuando se fue ya se le estaba pasando el amor o se fue con mucho dolor no con mucho dolor con mucho dolor como les digo cuando interviene en la familia ya es otra cosa entonces con mucho dolor y después ya desgraciadamente o felizmente uno se acostumbra si uno se distancia de las personas finalmente el amor empieza a morir claro por eso uno ya se acostumbra y sigue su rumbo normal lo que me arrepiento así de mucho corazón es saber no haber podido ayudar a mi hijo de eso sí estoy totalmente arrepentido pero hoy usted tiene una relación con su hijo sí y muy buena muy buena con mi hijo qué bueno o sea van a tener mi hijo lo quiere mucho a ver su papá porque eso implica que hay una buena relación sí lo que pasa es que yo nunca le hablé mal de su padre siempre le dije hijo sea como sea es tu papá es tu padre si alguna vez él tiene algún problema te viene a pedir ayuda dásela porque es tu papá siempre se lo dije hasta hace poco qué generoso y qué honesto las declaraciones de usted la forma de compartir esto yo creo que es súper importante aunque a veces parece si uno lee con liviandad hay gente que dice ¿para qué preguntan tanto si lo que vienen es a divorciarse? pero de las experiencias de otros uno puede aprender mucho y lo que dijo usted sobre todo y que la señora comprende y comparte esto del ímpeto de la juventud sobre todo en la época en que estamos viviendo en que todo parece más desechable sabes que no me gusta chao no me gusta chao que es acorde a la edad pero que después uno con los años se da cuenta que ojalá uno se tomara la paciencia de pensarlo una o dos veces y las que fueran necesarias de tener otros caminos de tomar de otra forma las cosas de enfrentar y buscar soluciones no todo no todo no todo 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 lo que existe en la vida es desechable hay cosas que vale la pena darles algunas vueltas más pero el problema que tuvo fue más que nada con un solo hermano pero yo pienso que a lo mejor yo cometí el error ¿por qué? porque cuando estábamos pololeando era mi hermano que se interponía entre él y yo me decía cosas a mí que a mí me daban rabia entonces yo de vuelta yo le contaba a él porque yo estaba enamorada de él y él se enojaba con el hermano entonces después yo creo que todo eso ayudó como para que tuvieran ese problema pero hasta ahí no más voy a pedirle a Marisol Sagredo que se suma a la conversación para que hablemos de esto porque me parece un muy bonito aprendizaje y creo que con esto no estamos vulnerando la privacidad de ustedes porque ustedes decidieron compartirlo gracias por esa generosidad tampoco estamos rechegando en la cara nada porque creo que ambos tuvieron la la oportunidad de de redimir y de entender lo que hicieron mal y forjarse una nueva vida una nueva opción y por lo mismo no hay rabia no hay enojo no hay simplemente ganas de conversar y de comprender lo que le pasa al otro y hacer lo mejor posible por ellos mismos y por su hijo y eso es muy bonito porque yo estuve hablando con los dos un poquito y la verdad es que en ningún minuto apareció rabia o resquemore o sacar en cara cosas sino que cada uno tenía su postura y su manera de ser y de hablar es bonito como retomemos lo que yo estaba hablando con él antes que claras tú esto de que claro si un joven de 18 años que está con toda la fuerza y todas las ganas uno te escuchara de que hay que moderar un poquito las pasiones de que hay que razonar analizar tomarse el tiempo que es lo que él dice que es lo que él se arrepiente le va a parecer que somos unos viejos de qué un chico de 18 años es la madurez la que trae esa mesura pero como uno pudiera transmitirle a los jóvenes la experiencia que quienes estamos más viejos aprendemos a valorar después bueno yo creo que hoy en día los papás solemos hacer que los niños no se equivoquen no cometan errores porque tratamos de hacer que la vida sea lo más fácil posible y el problema es que cuando se topan con problemas como en este caso que había ciertas diferencias entre los dos no saben cómo reaccionar y entonces escapan la evasión y el escape de los adolescentes actuales es súper alta y eso es porque no saben enfrentar los problemas entonces lo que yo primero diría a los papás es dejen que los hijos se equivoquen porque si se equivocan van a aprender a levantarse y a salir adelante ustedes se equivocaron y a los dos les dolió les dolió por su hijo por un lado y por tu pareja por el otro lado cuando Georgina dice yo estuve enamorada veintitantos años a mí también me lo dijo personalmente y se emocionó porque en el fondo ella no hizo un duelo por veintitantos años esperando que la persona regresara y eso es porque en el minuto no conversaron las cosas no se dijeron las cosas no hubo un término de la relación entonces es súper importante que si nos equivoquemos y intentemos arreglar los problemas y también tener la honestidad necesaria cuando ya vemos que no hay solución de hablar frente a frente y decirse esto se acabó yo creo que ahí faltó una conversación pero ninguno de los dos hizo nada por intentar tenerla o sea ninguno de los dos cuando se les pregunta no lo dejé así y el que quiso retomar la relación fue el hijo y él fue el que hizo que de nuevo se contactaron supieran el uno del otro y él también fue muy amoroso al tampoco tenerle rabia al papá porque el papá también desapareció no supo nada al contrario fue capaz de recibirlo con los brazos abiertos y decir ok en donde nos quedamos y es el trabajo también de la mamá de no haber traspasado su frustración al hijo sí porque la mamá siempre estuvo diciendo él es tu papá independientemente de lo que haya pasado tienes que quererlo respetarlo de hecho cuando cuando Yorina cuenta que en un minuto Mario volvió a la casa porque no tenía donde estar ella le dijo al hijo sí que se quede si es tu papá generoso muy generoso algo más que agregar Marisol solo decirles que son un ejemplo en cómo están resolviendo los problemas pero que es importante que cuando tenemos un tema lo solucionemos pongamos el punto final porque si esto hubiese pasado antes no estaríamos 50 años después buscando el divorcio y en la noche pensando y pasando ese rollo y qué pasará y me dirá y no me dirá puedes tener algún problema con tu pareja actual o con tu hijo no si nosotros solucionamos los problemas de inmediato las cosas van a ser mucho más fáciles para después muchas gracias gracias ya pues yo incluso mi hijo lo invita a ir a mi casa y hace poco hace como tres meses sí sí estuvo en mi casa almorzando con nosotros y así antes también en la casa de mi hijo o sea mi hijo siempre quería tenerlos juntos a nosotros siempre ojalá por él nosotros lo hubiésemos juntado de nuevo pero las cosas se dieron así o sea su hijo ha sido un gran promotor de que ustedes tengan una buena relación sí porque él le hizo falta tener a su padre a su lado mucha falta don Mario la señora quiere divorciarse este caso me encantó doña María Georgina la encontré que era exquisita si bien de ella se declaraba una mujer dura y de carácter fuerte tenía su lado sensible y declaró que estuvo absolutamente enamorada de quien fue su pareja veamos como termina esta historia don Mario la señora quiere divorciarse está de acuerdo está de acuerdo doña Georgina la casa que usted compró está bajo el artículo 150 del código cine sí es que hay una falática muy falática del programa y se nota muy bien entonces me imagino que usted renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal si es que los hubiera sí para mantener su patrimonio reservado sí además de eso la ley establece que ambos cónyuges tienen el derecho de compensación económica esto es una indemnización o tipo de indemnización que no es una indemnización propiamente tal para aquel de los cónyuges que no haya trabajado o no haya podido hacerlo en toda la medida de lo que podía o quería para dedicarse a cuidar a los hijos y al hogar común en el divorcio ambos tienen derecho a solicitar esa compensación y ambos tienen también el derecho si quieren de renunciar a esa compensación yo nunca en todo caso está bien yo nunca a él le pedí ni un peso nunca me dio una pensión nada pero yo una vez lo demandé pero él no apareció y como yo había empezado a trabajar no quería perder mi trabajo así que de ahí no lo molesté nunca nunca ¿y qué piensa de la compensación económica? bueno para mí no no renuncie sí por supuesto supongo que usted también yo siempre le he dicho a ella donde quiera yo firmo no tengo por qué yo sacarle un 5 o un botón de su casa si a ella le gustó su trabajo su esfuerzo yo no pido nada muchas gracias caballero nada nada entonces van a ser citados por la producción de nuestro programa para concurrir a la notaría a firmar un acuerdo completo y suficiente de divorcio como establece la ley de matrimonio civil en él se va a acordar que llevan más del tiempo suficiente establecido la ley que es de un año separados de hecho que no han reanudado la vida en común durante estos 50 años que no hay hijos menores de edad y por lo tanto no corresponde fijar pensión de alimento ni relación directa y regular que ambos renuncian a su derecho a compensación económica y que la señora renuncie también a su derecho a gananciales porque mantiene su patrimonio reservado sí porque esto lo necesito para mi hijo después firmado el documento presentado al tribunal les vamos a avisar cuando estén divorciados y con esto cerramos la sesión muchas gracias a usted me voy contenta agradecida de todos ustedes han sido muy amables muy amorosos y con la señora Carmen Gloria que es súper bien súper bien y además yo la veo todos los días ella muy satisfecha muy satisfecha de todo y gracias al programa y a la señora Carmen Gloria y a todos ellos que me lo han entendido excelente me voy contenta solucionaron mi problema estaba reáceo no quería desde primera por no salir en pantalla pero bueno ya estamos aquí yo le dije vamos a ir a yo quiero pedirte el divorcio porque como se llama y vamos a ir al programa de la señora Carmen Gloria él me dijo no problema hace tres meses y y hace poco también se lo dije él me dijo que no haya problema el deseo de ella de divorciarse ni problema si quedamos libres los dos ni problema lo que sí le pido yo que no me aleje de mi hijo no más que no en otra cosa en la cabeza de mi hijo tú sabés que yo en eso nunca he sido en eso es muy bueno que hubo cariño un amor para los que estamos pero después el tiempo como que empiezo a borrar las cosas ¿y hoy qué sentimiento tiene? un sentimiento encontrado por todas las cosas pero ya ya salimos de esto que es lo principal pero mantiene mucho cariño por él todavía sí sí fue mi esposo fue el hombre de mi vida como bien lo dije entonces y realmente nos casamos enamorados nosotros una muestra de que el amor se puede acabar pero no necesariamente tiene que ser con odio y con rabia una bonita historia que terminó bien pero el próximo caso es algo bastante habitual en nuestro país por eso le pido que ponga mucha atención nosotros siempre le recomendamos que antes de firmar un documento lo lea muy bien y que si no entiende algo no firme que pregunte que averigüe pero no firme porque después que se hace una firma en un documento debidamente protocolizado ante notario puede pasarle lo que le pasó al siguiente caso una promesa de compra y venta impide que Cecilia pueda recuperar su departamento necesita una respuesta y acabar con esta pesadilla que vive hace siete años a veces firmar un contrato puede parecer una simple formalidad sin embargo siempre hay que tener presente que acarrea derechos y obligaciones para ambas partes así le pasó a doña Cecil que la tenemos de aquí al frente cuénteme cuál es el problema que tiene usted que yo le presté el departamento a una sobrina mía porque ella no tenía donde vivir con sus dos niños chicos eso ¿cuánto fue? ¿hace cuánto? hace 20 años ¿20 años atrás? sí, 20 años ¿en el 2000? sí ya le presté el departamento entonces en el 2000 a su sobrina ¿y qué pasó? yo le dije yo se lo prestaba pero con la condición de que pagaran los dividendos ya después yo caí al hospital con cáncer al colon y cuando salí fui a ver el departamento no habían pagado nada 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 o sea tenía una deuda importante sí y ahí yo le empecé a decirle que me tenían que pagar en esos años le cobré 20 mil pesos de arriendo mensual para poder yo pagar los dividendos ¿cuánto tiempo había pasado desde que le había pasado al departamento? no ahí sí que no ya ahora vas a un tiempo ¿y empezaron a pagar? no no empezaron a pagar nada nada no pagaron nada hasta el día de hoy señorita Carmen Gloria no pagan un 20 él no me paga riendo incluso yo traigo los papeles que donde él él trabaja cortando la luz ¿por qué me habla de él si le prestó al departamento me dijo a su sobrina? sí porque él el marido de ella de la que mi sobrina se separó de él y se fue ¿se fue del departamento? sí se fue del departamento y a mí no me dijo nada y dejó al marido y quedó él ahí el huiso y él sigue hasta el día sí y sigue se casó con otra señora ¿se casó? se fue sí no se casó con otra señora que tiene ahí y yo llevo siete años señorita Carmen Gloria pidiéndole porque yo donde estoy a mí me emprestaron esa casa que ahí murió mi suegra y mi suegro y yo ya he recorrido por todas partes para que a mí me den la solución de que me pueda entregar mi departamento tiene una deuda de ciento y tantos mil pesos de luz y la tiene el nombre de él la puso el nombre de él la cuenta sí las cuentas no tienen mucha importancia la cuenta de servicios de una casa puede estar al nombre incluso del arrendatario de la constructora que hizo la casa no certifica dominio la cuenta de algún servicio lo importante es que la casa esté inscrita en el conservador de bienes raíces a nombre del verdadero propietario y eso implica me parece que es usted o no sí yo soy la única dueña de esa casa sí la única dueña porque cuando yo compré el departamento fue en el artículo 150 porque usted siempre dice el artículo 150 y que es mío nomás es mío entonces tenemos un departamento que es absolutamente suyo adquirido en virtud del artículo 150 del código civil que usted se lo presta a una sobrina hace 20 años su sobrina termina separándose del marido y el marido de su sobrina sigue viviendo en ese departamento sin pagar arriendo y sin pagar nada me imagino que pagará sus gastos ni eso dice usted ni la luz ni el agua ¿qué acciones ha hecho para tratar de que este señor le devuelva el departamento? mire he ido a la corporación ya en la corporación llevo más o menos como 10 años en la corporación pero a mí no me han dado solución nada porque llega una abogada unos meses y después ya se va ¿qué acción interpusieron en la corporación a nombre suyo? ¿qué demanda interpusieron en la corporación a nombre suyo con el objeto de recuperar el departamento? ¿qué demanda hicieron? ¿sabe cómo se llama esa demanda? no, no no sé ¿será un juicio precario? ah sí, sí ¿un precario? sí ¿y cómo le fue? ¿sabe cómo le fue? ¿cómo resultó ese juicio? ¿sabe? mal porque hasta el día de hoy todos mis papeles están en el juzgado y de ahí dijo el abogado que yo fui en la corporación de que todavía no iba a salir ese papel y eso él mire yo hice una carta con la señora que tiene ahora de que yo le vendiera el departamento a ellos ¿hizo una promesa de compravencia? sí ¿cuándo hizo esa promesa? ¿se acuerdan qué tiempo fue? aquí la tengo señorita ¿la tiene? sí entonces vamos a revisar los papeles que usted tiene acá mientras nosotros vamos a ir a ver una búsqueda que hizo nuestra periodista Sofía Sangüesa nos encontramos en la comuna del bosque porque queremos intentar conversar con Wilson o con su pareja Maciel para saber por qué no se van del departamento de Cecilia vamos a ver si podemos encontrarlos Lamentablemente no pudimos encontrar a Wilson y a su señora pero sí conversamos con la madre de Maciel y con algunos de sus vecinos veamos qué fue lo que nos contaron Patricia muchas gracias por haber accedido a hablar con nosotros usted es vecina de Wilson y Maciel ¿o no? sí soy vecina yo del Wilson y de la Maciel ¿y usted sabía que ellos tienen un conflicto con la propiedad en la que viven? no porque yo pensé que era el departamento era del Wilson no era de la yo nunca conocí ni conozco a la dueña ellos llegaron aquí de cuando yo llegué ellos llegaron también con los otros hacen como más de 30 años ¿y se vino solo? no, él se vino con su señora y sus dos hijos y con los años ellos se separaron pero él nunca dejó el departamento porque él me preguntó si yo le podía servir de testigo le dije no hay problema usted es la madre de Maciel esposa de Wilson sí soy la mamá de Maciel ¿y dónde estará Wilson? que nuestra periodista no lo lograba encontrar pero sí encontró a la suegra veamos cómo le fue usted es la madre de Maciel esposa de Wilson sí soy la mamá de Maciel perfecto y cuénteme ¿qué tiene entendido usted con este conflicto que tienen con la propiedad? lo que pasa es que el Wilson de que llegamos acá que está viviendo acá y después con mi hija ella habló con la señora y tú hicieron un compromiso de compra y venta creo que la señora demandó al WIS quería que se fueran y después le dijo que la demandó a él pero el compromiso lo hizo con Maciel ¿y ellos alguna vez fueron a juicio por este tema? creo que el Wilson fue tenía un abogado y la abogada le dijo que no tenía nada que ver porque fueron a un comparendo y la señora no se presentó en lo que yo supe el problema que tiene es que ella vive en una casa herencia entonces se tiene que ir porque se tiene que repartir para todos los herederos y por eso ella está tan apurada con este tema ¿sabía eso usted? no, yo sabía que ella tenía una herencia pero yo sabía que ella se quedaba en la casa que era prácticamente de ella es lo que ella misma nos contó a nosotros nosotros varias veces fuimos a su casa a conversar con ella por la cuestión de la compra y venta ellos quieren irse pero por el momento no tiene dónde entonces ella dice que tienen que esperar nomás habían deudas de luz me parece ¿qué pasa con eso? no, no pues los chicos ya tienen que pagar luz y agua ellos le pagaban arriendo a la señora Cecilia pero hubo no sé qué pasó y que después no quiso recibirle más el arriendo dijo que no que quería que se fueran y todo y después hace algo como cinco años o sea hace cinco años Cecilia dejó de recibir el arriendo porque ella no quiere porque el Wilson y ellos igual le estaban pagando bueno ahí está algo conocen del problema que había entre ustedes dos pero ellas dicen que es usted la que no le quisiera recibir arriendo o pago jamás porque yo lo que quería es que él me pagara para yo poder pagarle un dividendo atrasado y uno al día y era cuando una vez que le cobré 20 mil pesos él me iba a veces me llevaba los 20 mil pesos y a veces al otro mes me daba 12 8 mil pesos y me decía tía porque me decía tía tía este otro mes le doy los demás platas y llegaba al otro mes y no pasaba nada Doña Cecilia y finalmente usted pudo arreglar el asunto de la deuda hipotecaria del departamento se pudo pagar el departamento sí porque yo empecé a pagar uno atrasado y uno al día empecé a pagar y se puso al día sí y lo terminó de pagar quedó poquito de pagar porque el presidente dio un perdonazo ah ya bueno con oración de deuda y ahí quedó terminado de pagar o sea hoy está pagado completo a nombre su está pagado completo a nombre mío y eso jamás mi querida señora yo estuve revisando sus papeles mientras veíamos la nota y lamento que no le hayan explicado bien todos los procedimientos todo lo que se hizo yo voy a tratar de ordenárselo y de explicárselo para que usted se vaya clarita con lo que pasó voy a ocupar mi pizarra para poder explicárselo ya ponga parte atención usted dijo que había de la corporación de asistencia judicial sí es efectivo fue la corporación de asistencia judicial el primer paso que se dio en este caso fue presentar una demanda de precario esa demanda de precario se presentó con fecha 11 de mayo del 2018 esa fue la fecha de presentación tiene un rol de causa que se lo voy a anotar y se lo voy a dar que no lo voy a escribir acá ya el 11 de mayo se presentó esa demanda esa demanda esta es la presentación vamos a poner ahí se falló sí se falló vamos a buscar la fecha del fallo para que usted la tenga también se falló con fecha 17 de agosto del 2018 sí y esa ese fallo lamentablemente rechazó la demanda esto es lo importante rechazó la demanda consideró que no era pertinente un juicio de precario ¿por qué rechazó el juicio de precario? nos preguntará por qué si doña Cecilia es la dueña de la casa y don Wilson no está ocupando la casa porque tenga un contrato de arriendo con usted que debiera haber sido lo correcto un juicio precario porque en el juicio se le ocupó como elemento de prueba que él sí tenía una razón un título que se llama en la ley para estar ocupando su casa y el título era la autorización que usted le había dado a la sobrina para que viviera con el marido en la casa ¿cómo armaron esa prueba? en la confesión que estuvo la absolución de posiciones que se llama que es el interrogatorio el testimonio que usted rinde en el tribunal cuando le preguntaron ¿es verdad que usted autorizó a su sobrina para vivir en la casa? y usted dijo sí ¿es verdad que este caballero era el marido de su sobrina? y usted dijo sí y entonces el tribunal consideró que el caballero tenía una razón para vivir en la casa y en razón de eso rechazó la demanda ¿ya? ¿vamos clarito hasta ahí? cuando una sentencia de primera instancia a uno no le gusta porque no le dio todo lo que uno quería o nada de lo que uno quería lo que corresponde es presentar un recurso que son los llamados recursos procesales y su abogada de la corporación lo hace bien y ante este rechazo ella presenta una apelación así se llama este recurso procesal recurso de apelación cuando yo considero que esta sentencia me hace daño me perjudica ¿ya? este recurso de apelación fue revisado por la corte de apelaciones y fallado por la corte de apelaciones y la corte de apelaciones acogió el recurso acogió acogió lo que hizo a primera instancia lo acogió cuando un recurso de apelación es para anular esta sentencia que yo siento que me causa un agravio lo que hace la corte de apelaciones cuando la acoge es reemplazar esta sentencia ¿y qué dijo la corte? devuélvanle la casa a la señora Cecilia porque este señor no tiene ningún derecho a vivir ahí estamos bien ahí ¿cierto? ahí la beneficiaba usted la beneficiaba eso ocurrió a finales de 2018 hasta ahí vamos muy bien pero cuando los abogados creen que un recurso no le otorga a lo que uno quiere cuando uno no está de acuerdo con el fallo de la corte siempre tiene la posibilidad de interponer un recurso y cuando yo interpongo un recurso contra una resolución de la corte de apelaciones ese recurso se llama y lo voy a poner acá porque para que ya lo venga a avisar se llama recurso de casación yo casi lo escribo con ese de casación así se llama este recurso este recurso es el único recurso que ve nuestra corte de apelaciones por eso en algunos países del mundo por ejemplo como en España la corte suprema en vez de llamarse corte suprema se llama corte de casación porque es el único recurso que conoce la corte suprema recurso de casación y eso quiere decir que la corte suprema que vendría siendo la última instancia que tenemos en Chile tenemos el tribunal de primera instancia que fue el tribunal civil tenemos el tribunal de segunda instancia que fue la corte de apelaciones y tenemos ahora esta última instancia que es la corte suprema la corte suprema revisa el fallo de la corte de apelaciones y lo que a usted no le habían informado que nosotros pudimos revisar en el sistema es que este recurso fue fallado con fecha 15 de enero del 2020 o sea hace poquitos meses y lamentablemente este recurso dijo acojo esta sentencia o sea anuló esta sentencia estuvo de acuerdo a la corte suprema con que este caballero tenía un título o una razón para que lo entienda usted para estar en esa casa y habiendo una razón no procede el juicio de precario o sea nos fue mal en la corte suprema yo sé que es una mala noticia y sé que son muchos años los que se perdieron en esta vuelta son 10 años pero igual le tengo una buena noticia la casa es suya sigue siendo suya usted tiene un contrato de promesa firmado con su sobrina con la señora ella no es nada mi sobrina es la señora es la señora de él sí ya la señora de él con doña Maciel sí los contratos cuando uno los firma otorgan derechos y otorgan obligaciones para ambas partes y como reza nuestro código civil un contrato legalmente firmado y ejecutado es una ley para las partes ella tiene la obligación de cumplir con esto como usted también y en este contrato de promesa que está muy bien hecho lo leí y está muy bien redactado se establece cuál es la condición para ejecutar el contrato de compraventa cuando yo firmo un contrato de promesa de compraventa no es otra cosa que yo decir me comprometo a que voy a comprarle su casa y usted dice me comprometo a que voy a venderte de mi casa yo me comprometo a comprar y usted se compromete a vender si alguna de las partes no cumple con eso debe indemnizar a la otra y la parte cumplidora dice nuestro código tiene dos derechos puede elegir que un juez me obligue a mí a ejecutar ese contrato como me comprometí o sea comprarle la casa o puede decir sabes que ya no confío en ti ya no te quiero vender la casa y quiero que se anule este contrato y en cualquiera de esas dos opciones la ley la autoriza a usted que es la parte cumplidora la que está ya la cumplí a cobrarme a mí una indemnización de perjuicio aquí lo primero que hay que hacer es pedir o solicitar una nueva demanda por incumplimiento del contrato realizado aquí en este documento con doña Maciel que fue celebrado el 8 de noviembre del año 2005 pedir demandar el incumplimiento del contrato y solicitar la indemnización de perjuicio este contrato no solo se ha incumplido por ella por la desazón de ella o negligencia de ella sino que además no se ha cumplido ni se va a cumplir ya porque estaba cumplido el plazo la condición que establecía el contrato que era que esta señora se adjudicara un beneficio del serbio metropolitano para poder adquirir su casa y era ella quien tenía que decirle a usted que se lo había adjudicado esto está en la cláusula décima que se la subrayé para que después usted se la lleve a su abogado yo sé que es una noticia a medias buena porque esa es una mala noticia y es mucho tiempo perdido pero por lo menos hay una ventanita de que quedan todavía caminos para poder recuperar su casa ojalá hubieran caminos más rápido porque creo que sería lo justo sería lo más justo lamentablemente por una interposición errónea de una acción judicial ha perdido todo este tiempo pero le queda todavía esta acción y esta acción yo le recomiendo que no la haga a través de la corporación que la haga a través de un abogado particular aunque le cueste un poquito más caro más caro pero es más rápido y que pida una gran indemnización de perjuicio porque son muchos los años en que usted ha debido soportar un daño injusto absolutamente injusto y se lo han provocado intencionalmente y hago un llamado también a las personas que firmaron este contrato una es Don Wilson y la otra es la señora Maciel que se comunican con nuestro programa podemos ahorrarnos una indemnización de perjuicio importante podemos ahorrarnos el seguir riéndonos en la cara del derecho de personas de otras personas creo que no corresponde no es justo y es vergonzoso nuestros teléfonos van a estar abiertos esperando la llamada de Don Wilson o Dona Maciel para que nos digan en qué minuto toman conciencia de lo incorrecto de sus actos y le devuelven a esta propiedad que con tanto esfuerzo lo ha logrado adquirir Doña Cecilia espero haberle ayudado por lo menos con la información y ojalá que recibamos ese llamado señorita Gloria ¿y qué abogado podría tomar yo? eso lo conversamos en privado ya pero se va tranquila con el ánimo arriba igual ¿cierto? por lo menos no la ha perdido no por lo menos hay cosas que hacer y como sabe si a lo mejor los vecinos nos ayudan a convencer a Doña Maciel y Don Wilson a que devuelvan este departamento como corresponde ya ¿y ahí no tienen nadie que vender en el examen? ahí mejor nos ahorramos todo así que nos quedamos con el departamento como corresponde para usted porque yo donde estoy ahora ahí van a vender esa casa y la familia de mi esposo todos pelean conmigo porque yo no me voy por eso sabe que dada su su edad y disculpe que haga referencia a ella vamos a pedirle también a nuestro equipo que se comunique con el servicio nacional del adulto mayor para ver si ellos también pueden intervenir en este caso porque usted va a quedar en una situación muy precaria va a quedar en la calle teniendo su departamento que está ocupado por dos personas que no corresponde que estén gratuitamente viviendo en algo que costó su esfuerzo y su trabajo mucho gusto muchas gracias y lamento no poderle ayudar más vamos a seguir conversando adelante se puede vamos a lograr y ahora sigamos con el programa y así y así terminamos nuestro programa de hoy esperando que doña Maciel y don Wilson se comuniquen con nosotros nuestros periodistas sigan recogiendo todas sus llamadas y sus correos así que sigan contactándonos cuando pueda nos vemos el lunes que tenga un maravilloso fin de semana chao